La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, hizo entrega al alcalde municipal de la resolución 163, que establece el plan de saneamiento y manejo de vertimientos para la vereda de San Benito y los sectores del Jazmín y El Hoyito. El director seccional de la Corporación Regional de Cundinamarca, CAR, hizo entrega al alcalde municipal Luis Roberto González, de la resolución 163, que establece el plan de saneamiento y manejo de vertimientos para la vereda de San Benito y los sectores del Jazmín y El Hoyito. Está entregando a la alcaldía de la ciudad de Cibaté la resolución 163, en la cual se establece el plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMB al municipio de Cibaté, correspondiente a las veredas de San Benito, centro poblado, sector El Jazmín y el sector El Hoyito. Este es un esfuerzo mancomunado entre su alcalde, la CAR, en el cual va a tener una herramienta para lo que corresponde a vertimientos, pero fundamentalmente dan de cumplimiento a la sentencia y al seguimiento que hace la Procuraduría General respecto al tema y va a haber una carta de navegación donde el municipio va a permitir sacar adelante una necesidad tan sentida como son los vertimientos. Sí, a través de un estudio que presentó la Administración Municipal aproximadamente ya hace casi tres años, que fue estudiado y debatido por parte de la Corporación Autónoma Regional CAR, se adopta en este momento o se aprueba el plan de saneamiento y manejo de vertimientos para el sector de las veredas San Benito, centro poblado, el sector del Jazmín. Este instrumento de planeación lo que define básicamente son los parámetros de calidad del agua, de las aguas residuales de este sector y las condiciones en las cuales nos comprometemos los municipios a través del tiempo a entregarlas a la fluente o a la fuente receptora. Esto irá de la mano, obviamente con un estudio que estamos adelantando en este momento a través de las empresas EMGESA, Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Energía Eléctrica de Bogotá en cumplimiento de una obligación impuesta en la resolución 506, donde ellos deben de elaborar los estudios, diseño y construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales para el municipio. Este plan de saneamiento y manejo de vertimientos fija un cronograma aproximadamente 10 años, donde nos comprometemos a lo que tiene que ver con el diseño de estas PETAR, la construcción de las mismas, la puesta en marcha y en operación de estos procesos de tratamiento de aguas, de modo tal que contribuyamos a la descontaminación del río Bogotá. Asimismo, el alcalde manifestó que se está realizando la gestión correspondiente para el plan de saneamiento y manejo de vertimientos de la vereda de Chacua y los barrios Pueblo Neruda y García. Pues inicialmente el cumplimiento a una sentencia, segundo la parte de planeación que va a permitir ya tener una carta de navegación para desarrollar mejor el municipio en el aspecto de vertimientos, pero fundamentalmente que se traza una carta de navegación para el desarrollo y progreso y así poder constituir el lema de crecer y avanzar. El municipio ya tenía adoptado hace algunos años este instrumento para la cabecera municipal por parte de las empresas públicas municipales de Cibaté y estamos también haciendo un ejercicio similar con lo que tiene que ver con el plan de saneamiento y manejo de vertimientos para las veredas de Chacua y barrios García y Palo Neruda que también ya se encuentra en trámite, que se encuentra en estudio por parte de la corporación y que esperamos también sea aprobado mediante acta administrativa en los próximos días. Alcaldía Municipal. Gobierno. Motivos para creer y avanzar. Cibaté. 50 años.